Grand Theft Auto 6 acaba de ser anunciado justamente hoy, día 8 de noviembre a las 2 de la tarde, hora española, ¿vale? Esta mañana, bueno, eso de la madrugada más o menos, cuando aquí en España eran las 4 de la madrugada, un periodista muy reputado, ¿vale? Ha puesto un tuit diciendo que el anuncio de Grand Theft Auto 6 sería esta misma semana, algo que ha impactado muchísimo a la comunidad. Ha sido algo que ha vio por sorpresa a todo el mundo porque nadie se esperaba que alguien con tantísima reputación como Jason, ¿vale? Este periodista que estaréis viendo en pantalla, os lo pondré en pantalla. Absolutamente nadie se esperaba que este hombre fuera a tirar ese triplazo, a jugársela de esa forma, a jugarse su reputación, dando una afirmación tan grande como es que el anuncio sería ya no solamente este mes o este año, sino esta misma semana. Que estamos a miércoles, es que es de locos, es decir, que tenía que ser hoy, mañana o pasado o el fin de semana como muy tarde. La verdad nos hemos puesto todos un poco locos, ya todos en alerta, obviamente. Este tipo sabemos que ha destapado los escándalos de explotación laboral en Red Redemption. Sabemos que tiene fuentes, que tiene buenos contactos dentro de Rockstar y que está literalmente desayunando todos los días con empleados de Rockstar, se podría decir. Y justo después de eso, es cuando, varias horas después, ya a las 2 de la tarde, como digo, hora española, como veis aquí, Rockstar ha publicado este tuit diciendo que, bueno, básicamente el mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan, y tanto que sí. Sin vosotros nada de esto sería posible y os estamos muy agradecidos por compartir este viaje con nosotros. En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento. Y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esa evolución. Algunos sí y otros no, sobre todo los que son refritos y ese tipo de contenido que hemos visto últimamente, pero bueno, hoy no es el día de sacar esas cosas a la luz. Vale, en este tuit es donde llega la magia, es donde llega lo importante y lo que nos interesa, estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos vosotros. Gracias, Sam Houser. Es un mensaje de Sam Houser, es increíble, ha salido de divisa 3 minutos para poner este tuit. Ahora, en serio, lo que esto significa es increíble, básicamente, vamos a tener el trailer a principios del mes que viene, a principios de diciembre, es decir, solamente falta un mes, porque estamos a principios de noviembre, simplemente falta un mes para que salga, para ver por primera vez, por así decirlo, sin contar la gran filtración, pero para ver cómo está a día de hoy un Grand Theft Auto 6 ya en la fase final de su desarrollo. La verdad que no me podía imaginar que se fuera a anunciar, ni mucho menos hoy, porque era un día bastante previsible, es la llamada de inversores, y bueno, pues todas estas cuentas que siguen lo de GTA 6 y que ponen 30 días al mes de que se va a anunciar, sí que es verdad que tenían este día muy en rojo en el calendario como que podría ser. Y normalmente Rostar nos acostumbra bastante a darnos sorpresas, por eso yo pensaba que cualquier día menos hoy. Es como cuando decían que se iba a anunciar el 26 de octubre, al final no se anunció el 26 de octubre, porque era demasiado previsible. Y hoy en parte no era previsible, pero sí lo era, por la llamada más que nada, no por otra cosa. Y además el modelo de anuncio ha sido bastante distinto a lo que hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo con GTA 5 vimos un tuit que directamente ponía hashtag GTA 5, mucho más sutil pero directo. Y con Red Dead Redemption 2 directamente jugaban al misterio, pusieron una imagen en rojo, luego pusieron el logo, luego pusieron unos como bandidos, así una silueta de lo que es la banda, de Van Der Linde. Pero con GTA 6 es muy curioso porque hemos tenido directamente un comunicado bastante bonito, un comunicado muy emotivo sobre sus 25 años. Y ahí ha sido donde lo han anunciado, la verdad es un anuncio muy previsible y en parte con demasiado sentido como para haberlo hecho Rostar Games, que suele jugar, como digo, mucho al despiste. Pero bueno, ya lo tenemos aquí, Grand Theft Auto 6 es oficial, ha sido anunciado y a partir de ahora, que es el anuncio oficial, podemos esperar quizás, si no hay retrasos, un año para la salida del juego. Sé que ahora muchos estaréis diciendo, no, pero GTA 5 salió dos años después y Red Dead Redemption también. Sí que es cierto que los juegos grandes de Rostar suelen salir con dos años desde su primer anuncio, pero también es cierto que la primera fecha que suelen dar sin retrasos es a un año. Es decir, GTA 5 se retrasó prácticamente un año y Red Dead Redemption 2 se retrasó directamente un año entero, por lo que quizás, quizás, en este caso no haya retrasos. Si pensamos que Rostar ha tardado tanto en anunciarlo precisamente para evitar que haya retrasos y dejar el juego bastante bien pulido, sería bastante factible pensar en una salida en 2024, por lo que en un año podríamos estar jugando Grand Theft Auto 6 en Vice City. Me parece absolutamente increíble, no sé, no me quiero ilusionar tampoco porque ahora nos espera una época bastante dura, con muchos silencios, seguramente tras el tráiler primero pasará bastante tiempo hasta que veamos imágenes o otro tráiler. Pero bueno, lo importante es que ya habremos visto el juego, lo importante es que ya es oficial y lo importante es que ya se puede, por así decirlo, hablar mucho más abiertamente del tema. También, por supuesto, quería enseñaros el comunicado que han lanzado en su página web, es exactamente lo mismo que han puesto en Twitter, solo que, bueno, algo más presentable, ¿no? Lo bueno, que lo han puesto un poquito más bonito. Y también, por supuesto, en Instagram, siempre repitiendo esta foto del logo de Rostar con la imagen en negro. Algo que me llama mucho la atención también porque yo pensaba que el primer tráiler de, o sea, el primer teaser, por así decirlo, lo que es el anuncio primero de GTA VI, sería enseñando su logo o alguna imagen tipo arte como hicieron con Red Dead Redemption. Pero es que literalmente han puesto simplemente su logo. Entiendo que es porque es con motivo de su 25 aniversario y, por supuesto, pues el logo representa mucho más este momento. Al fin y al cabo, el anuncio de GTA VI ha sido algo que han puesto al final de la página. Y me llama mucho la atención cómo, al igual que en 2022, se vuelve a repetir el próximo Grand Theft Auto. Es decir, no lo denominan todavía de ninguna forma. No hablan de un GTA VI, no hablan de un GTA Americas, no hablan de un GTA Vice City 2. Por las filtraciones se sabe que se han referido a él como GTA VI y se cree que así se va a llamar. También obviamente aparece por ahí mucho el nombre en clave GTA Americas, pero obviamente ese es el nombre en clave, no debería de ser su nombre final. Pero sí que me está llamando mucho la atención el por qué Rockstar está evitando soltar las palabras Grand Theft Auto VI ya incluso en su anuncio. Es que es muy extraño porque obviamente están diciendo ya que nos van a dar el tráiler en diciembre, el primer avance del próximo Grand Theft Auto, de la próxima entrada de la serie Grand Theft Auto, como dijeron en 2022. Y aún así simplemente lo siguen llamando el próximo Grand Theft Auto. ¿Realmente es que lo van a llamar simplemente Grand Theft Auto? Algo así como si fuera un GTA definitivo, algo que quieran mantener quizás durante los próximos años. Como una especie de juego atemporal tipo Minecraft o tipo Fortnite. No sé, creo que es pronto para hacer esas especulaciones, pero es que me llama muchísimo la atención como directamente nunca nos han dicho GTA VI. También es verdad que nosotros mismos nos hemos puesto como muy pesados con GTA VI. Quizás ese nombre esté ya un poco manchado. Sí que es verdad, sí que es cierto que es un nombre con muchísima fama, ¿no? Que todo el mundo espera, que todo el mundo lo conoce de oídas, más, menos. Aunque no te gusten los videojuegos, has escuchado sobre GTA VI. Posiblemente tu abuela haya escuchado incluso sobre GTA VI porque es algo que llevan tanto tiempo mencionándose. Que quizás también, a pesar de todo el hecho de que tenga esa publicidad, ese nombre, el Grand Theft Auto VI. Quizás también es cierto que pueda como traerle cierta sensación incómoda. También es verdad que han sido directamente acosados por este juego en redes sociales. La gente no ha parado de pedírselo. Imagínate que durante 10 años te piden algo durante mucho tiempo. Quizás luego sacarlo con ese nombre no te apetezca tanto. Y además imaginaros que ya llevamos 10 años pensando en GTA VI, con GTA VI en la cabeza. Imaginaros que ahora tuviéramos que pasar también por otros 10 años más con GTA VI en la cabeza. Pero esta vez siendo un juego que ya tenemos. Es decir, imaginaros lo que es GTA V a día de hoy. Lo cansados que estamos de GTA V. Pues imaginad si lleváramos 10 años desde los principios de los 2000 pensando en GTA V, ¿no? Y dándole vueltas al título Grand Theft Auto V. Ya llevaríamos 20 años con ese nombre en la cabeza. Y eso quizás también podría aumentar la velocidad con la que se pueda degradar el título. Con el que os podamos llegar a aborrecer. No sé, la verdad es que me acabo de explotar aquí un poco la cabeza. Porque es bastante curioso ese nombre. Y nada, aquí tendréis toda la información lo más rápido posible. Por supuesto también en Kera HD, el canal principal, tendréis la información mucho más detallada. Análisis mucho más exhaustivo. Aquí más bien será el tipo de contenido, reacción y tal. Como es aquí un contenido muy rápido que estoy grabando absolutamente sin guión y sobre la marcha. Pero en el canal Kera HD tendréis pues toda la información mucho más detallada y mucho más elaborada como suele ser habitual por allí. Y dicho esto, pues muchas gracias por haberme acompañado en toda esta etapa. Estos 10 años de especulación espectacular que hemos tenido. Ahora comienza una nueva etapa. La etapa comercial en la que estoy seguro de que estará lleno de ilusión, de emociones, de no sé, de muchas cosas. Esto es increíble chicos. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto porque Grand Theft Auto 6 ya es por fin oficial.